Iván Duque, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Andrés Pastrana y otros políticos reaccionaron a la muerte de Sebastián Piñera. El exmandatario chileno murió a los 74 años en un accidente aéreo cuando se movilizaba en la zona del Lago Ranco, ubicado en el sur del territorio austral y uno de los más extensos del país. El martes 6 de febrero se confirmó la muerte del expresidente de Chile, Sebastián Piñera, uno de los líderes políticos más influyentes de Sudamérica en el último tiempo y que erigió los destinos de su país en dos ocasiones, 2010-2014, 2018-2022. Un hecho que sacudió el panorama y generó reacciones de líderes de los países que hacen parte de la región. El exmandatario chileno murió a los 74 años en un accidente aéreo cuando se movilizaba en la zona del Lago Ranco, uno de los más extensos del país austral, luego de que el helicóptero en el que se movilizaba el político se precipitara. Así pudo conocer InfoAe que además logró corroborar que a bordo del mismo iba Magdalena Piñera, hermana del presidente, al igual que el empresario Ignacio Guerrero y su hijo. El helicóptero era pilotado por el exjefe de estado que no logró sacarse el cinturón luego de que se registrara la emergencia, a diferencia de las otras tres personas que, según supo esta reacción, lograron llegar a la orilla nadando. Los ocupantes de la aeronave venían de la casa del empresario José Cox, ubicada en el sector Iyujue del Lago Ranco, cuando sucedió este siniestro que causó la muerte a Piñera. Los presidentes colombianos reaccionaron a la muerte de Sebastián Piñera. El primero en pronunciarse en el aspecto político colombiano fue el expresidente Iván Duque Márquez, que a través de su perfil de X, lamentó un suceso trágico en el que perdió la vida en Liel chileno, con el que hizo frente al régimen chavista en Venezuela. Ambos en 2019 crearon el Foro para el Progreso de América del Sur por Sur, como una especie de agrupación paralela que reemplazará a la desaparecida UNASUR. Siento el dolor más grande por la muerte de mi gran amigo y compañero Sebastián Piñera, un líder único, un ser humano íntegro y un amigo como pocos que siempre apoyó a Colombia. Mi solidaridad con toda su familia. Querido Sebastián, siempre estarás en nuestra memoria y defenderemos su legado", manifestó el ex jefe de estado en su perfil, arroba Iván Duque. Por su parte, el también ex jefe de estado colombiano Álvaro Uribe Vélez se pronunció sobre este deceso y envió su mensaje de condolencia a sus familiares. A su vez recordó cómo fue su relación con el veterano político, al que conoció desde hace dos décadas, cuando se desempeñaba en la empresa privada, antes de dar su salto a la política. Expreso nuestro dolor por el fallecimiento del expresidente Piñera de Chile. Toda nuestra solidaridad con su familia y con la democracia del hermano país. El presidente Piñera fue un gran amigo de Colombia y en lo personal tuve con él una amistad que hubo mucho valor. Desde 2004 afirmó el exmandatario en sus redes sociales. A estas reacciones también se reunió la del expresidente Juan Manuel Santos que gobernó a Colombia entre 2010 y 2018 y que sostuvo relaciones bilaterales con Piñera y Chile en el primer periodo de ambos, en fortalecimiento de la economía de los países del Pacífico. Además de calificarlo como un amigo personal, ponderó sus esfuerzos por el progreso de Sudamérica a través de su labor diligencial en el ámbito público y privado. Sebastián Piñera era un buen amigo personal de un gran aliado de Colombia. Apoyó y fue garante del proceso de paz y juntos creamos la Alianza del Pacífico. Lamentamos profundamente su partida y le enviamos a su señora Cecilia, a su familia y al pueblo chileno nuestras más sentidas condolencias, manifestó el ex jefe de estado en su perfil de X. Por último, al avanzar la tarde también, se registró el emotivo mensaje del expresidente Andrés Pastrán Orango, que en su perfil de X emitió un pronunciamiento en el que recordó a Piñera como un inigualable amigo y un gran patriota, e hizo mención de sus múltiples conversaciones que tenían como propósito el crecimiento de las naciones latinoamericanas y combatir dictaduras como las de Venezuela al mando de Nicolás Maduro. Con infinita tristeza me enteraba del sensible accidente en el cual perdió la vida, el amigo entrañable, arroba Sebastián Piñera. A Cecilia, a sus hijos y demás familiares un entrañable abrazo de condolencia a quien fue un inigualable amigo y un gran patriota chileno. Siempre lo recordaré por nuestras conversaciones inteligentes y su agudeza de empresario y político. Nunca lo olvidaremos, lo recordaremos por sus consejos afectuosos. Pase en su tumba, indicó.